Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras Se le volvieron los años en su rostro una abeja Y transformó su sonrisa tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes herido su corazón El viejo y de pelo blanco su mirada puro amor Ese señor de las ganas en las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia pero la logró vencer Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas De pueblos y calles viejas ¿Dónde quedaron sus años? ¿Dónde acabaron sus penas? ¿Dónde acabaron sus penas?